Hola, mi nombre es Alejandro Díaz, Jandrofoto, soy de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán, Argentina. En la fotografía hay dos áreas que me apasionan bastante, una es fotografía de exposición y otra fotografía de conciertos. En 2014 comencé a participar en exposiciones a nivel internacional, exponiendo en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires, con fotógrafos de Australia, Estados Unidos, España, Costa Rica, entre otros lugares Uruguay, entre otros lugares Latinoamérica, Europa, la verdad que fue una experiencia bastante buena y una ventana que se abrió y que hasta el momento sigue funcionando bastante bien. Siempre presenté fotografías de lo que son los valles de Tucumán, después me extendí un poco más a lo que era el norte argentino, pero siempre haciendo capiés en mi provincia, en Tucumán. Una de las muestras después de esa experiencia que tuve en 2014, volví con la cabeza también mucho más abierta y vi que en Buenos Aires utilizaban la exposición más música en vivo. Y eso a mí me dejó como pensando, ¿no? Y dije, ¿cómo puedo unir esas dos cosas que también a mí me apasionan? La fotografía y los conciertos. Entonces cuando volví, empecé a maquinar todo el 2015, me lo tomé para crear esta muestra que van a ver después a continuación, que se llama Luna Tucumana, que es en tributo a Tahuelpa Yupanqui. Escribí a mano el tema para que se me lo quedara bastante bien, lo analicé frase por frase, estrofa por estrofa, traté de sentir un poco lo que significaba este tema para Tahuelpa y comencé a viajar a Tafí del Valle todos los fines de semana para hacer fotos. Había veces que me salía bien, había veces que me volví sin ninguna foto porque no era lo que quería, lo que pensaba. A veces hasta la dibujaba a la foto como más o menos la imaginaba y la iba a buscar. Y bueno, todo ese proceso de paisajismo y demás me llevó un año. El tema era que, bueno, yo quería hacerlo tal cual decía la canción, ir paso a paso a lo que decía la canción. Y había partes donde dice el tema cantaré, cantaré, a mí, tú, como han querido. Y en esa parte yo quería poner cantantes que sean iconos del folclore. Y dijo, ¿a dónde los encuentro? ¿Cómo hago? Y justo se dio que era el Festival del Queso. Y vino Abel Pinto, Soledad y los Tekis. Dije, acá está. Hice esas fotos, los incorporé y me faltaba una pata más. Que era, ¿cómo armo una muestra audiovisual en Ciudad de Aguilares? Sabía que iba a ser sorpresa, sabía que iba a generarse este impacto, pero también me podía salir mal porque no era algo que se haya hecho antes. Entonces dije, bueno, voy a hablar a una cantante de tango de acá de la ciudad, Mirta Carrizo, que es quien me acompañó, para que mientras la lidera, que mientras circulen viendo la muestra, ella cante en vivo. ¿Qué pasó? La realizo a la muestra, consigo después de este año de trabajo, y consigo que ella me cante unos tangos, y también cante, por supuesto, la luna tucumana. Pero fue tal el desborde de gente que hubo, que tuvo que ella hacer la apertura, y después cante unos tangos más, pero no durante toda la exposición, porque no había espacio físico para hacerlo. Lo hice en el Centro Cultural de mi ciudad, y la verdad que fue un éxito total. Y eso para mí fue, pero me llenó de alegría. Fue la intendente, que recién comenzaba también, en el 2016. Fue mucha gente amiga, siempre acompañada, por supuesto, por mi madre, y por toda mi familia, mis amigos. Estaban todos, y entonces fue una exposición que para mí me generó muchísimo, en varios aspectos, en lo personal, en lo profesional. Me sentí muy acompañado. La gente tenía que salir para que entraran nuevos a ver las obras que estaba exponiendo. Así que bueno, fue una experiencia maravillosa, que duró mucho tiempo, porque después la llevé por distintas localidades, la presenté en distintas provincias. Una experiencia maravillosa lo que es luna tucumana. Y dado a las circunstancias que estamos pasando en estos momentos, que no se pueden realizar exposiciones, se me ocurrió mostrárselas de manera virtual, utilizando esta plataforma de YouTube. Así que bueno, espero que disfruten de esta muestra, porque la hice con mucho cariño. Fue visitada por muchísimas personas, y es un tributo al gran Atahualpa Yupan, que tanto admiro y más, desde que escuché relatar a él este tema, más que cantarlo. Así que bueno, es eso. Que puedan disfrutar de mi arte, que puedan conocer mi Tucumán querido, los valles de Tucumán, mi provincia, a través de mi fotografía, a escuchar este tema que es maravilloso, y ver un poco de arte, y distraernos un poco para los momentos que estamos pasando. Que disfruten de esta muestra fotográfica, luna tucumana, tributo a Atahualpa Yupanqui. Muchas gracias a todos los que la visitaron, y a los que no, acá se las dejo. Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más, le canto porque ya saben de mi largo caminar. Le canto porque ya saben de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito, calchaquí, Compañera de los gauchos, en las sendas de Tafí. Compañera de los gauchos, en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré, Más cuando salga la luz, cantaré, cantaré, a mi tucumán querido, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena, besando el cañaveral, yo he visto a la luna buena, besando el cañaveral, en algo nos parecemos, luna de la soledad, Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbra. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbra. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré, Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré, a mi tucumán querido, cantaré, cantaré.